El señor Funken dice que soy un bonito cuadrado, ¿no entendí? Yo no dije que era ningún rectángulo, yo dije que yo soy un lindo cuadrado, mentira, yo dije que yo soy un cuadrado, usted fue el que dijo que era un lindo cuadrado, gracias señor Funken, siempre tan lindo. Mariela Vega está con nosotros en esta mañana. Oiga, esto hay que tomárselo a divertido, porque es que... Totalmente. En verdad, o sea, ¿qué podemos hacer? Primero aceptarnos. Exactamente, por ahí quería empezar. No se puede hacer otra cosa sino verte al espejo y aceptarte como eres, ese es lo más importante. Claro, cuando se tiene el rostro que tienes tú y el cuerpo que tienes tú mamacita, que fácil es aceptarse enfrente del espejo. Cuando uno es un lindo cuadrado, o sea, no, ya, hablaste en serio. Pero sí, como ella siempre nos dice, hay que divertirse a la hora de vestirnos, para elegir la ropa. Vaya, y aceptarse es lo fundamental en todo esto. Por eso yo en broma y en serio decía, sí, ese es mi tipo de cuerpo. Los camarógrafos se reían cuando yo decía, sí, el cuadradito es mi cuerpo. Sí, por eso trato de acentuar un poco hacia las caderas, trato de acentuar un poco hacia arriba. No tanto, porque no tanto, pero un poco hacia arriba. Pero no sé si estoy haciendo lo correcto, porque creo a lo largo de estos años que por ahí es donde se ve mejor la cosa. Ok, Gisela, todo depende, como te estaba comentando, aceptarse. Verte al espejo y decir, yo me acepto. ¿Qué pasa? Regularmente nunca estamos conformes con lo que tenemos. No que tenga el cabello muy lacio, no, no, yo quisiera el cabello más ondulado. No es que yo tenga una cintura muy chiquitita, no, pero yo quisiera la cintura más grande. O sea, nunca estamos conformes con lo que tenemos. Lo primero que hay que hacer es verse al espejo y decir, ok, aquí estoy yo, aquí está Mariela Vega Benedito y me acepto. Aquí está Gisela Tuñón viéndose al espejo y me acepto exactamente como estoy. Después que tengas eso, lo demás viene poco a poco. Pero lo más importante, no podemos hacer una asesoría completa de imagen o saber el tipo de cuerpo que tienes. Todo empieza de la ropa interior. Eso es importantísimo en la ropa interior. ¿Qué es lo importante de la ropa interior? Bien, el sostén tiene, el área del sostén, el área del pezón tiene que caer justo aquí. Esta es tu medida siempre. Ajá. Aquí, en esta área. Los panties no tienen que tener estas tiras o que se marque o que no apriete mucho, sino que sean ni muy justos ni muy holgados. Ok. Que sean cómodos, pero que no se marque tanto a la hora de ponerte el pantalón o a la hora de ponerte la falta. O sea, eso es muy importante, que tu ropa interior te ajuste bien. Y ahora, a las mujeres que no les gusta usar los famosos hilos, el hilo es la mejor opción a la hora de que no se note. Bueno, dependiendo de que el hilo esté bien elegido, ¿no? Exacto. Porque si el hilo está a punto de explotarse. Se ve muy feo. Sí, hace el efecto contrario. Pero si una mujer prefiere el clásico bikini o un panty un poco más grande, ¿cómo hago para que no se note y no se vea la raya ahí? Hay panties que no lo tienen, hay panties que son invisibles y los puedes utilizar fantásticamente. Y te cubre cualquier tipo de imperfección que tengas en los glúteos también. Ok. Esos panties te cubren y no se te marca, son invisibles, o sea, no tienen costura. Ok. Esos son fantásticos para utilizar. Y si yo tengo las nalguitas muy grandes, que señores, no es mi caso, o sea, yo llegué tarde a la repartición, pero si la nalguita es muy grande, ¿cómo hago para disimular eso? ¿Debo disimularlo o debo llamar la atención arriba? ¿Cómo se hace? Ok, eso depende del tipo de cuerpo que tengas. Vamos a hablar entonces, me hablas de las nalguitas muy grandes. O mucha cadera. Por eso. ¿Qué pasa mucho aquí en Panamá? Exacto. Vamos a hablar del cuerpo tipo triángulo. Los que vienen de esta forma. O sea, que son chiquitas arriba. Arriba son chiquitas y sobre salen las caderas. Ese es un cuerpo muy lindo, pero tiene que tener mucho cuidado a la hora de vestirse. Es decir, en la parte de abajo no se va a colocar nada que tenga mucho vuelo, ni tampoco faldas que sean tipo englobados, nada que le dé mucho volumen a la parte de abajo. Lo que vas a darle es volumen es a la parte de arriba, más no a la parte de abajo, para que haya un equilibrio entre las dos partes. Ok. Los famosos leggings para ese tipo de cuerpo no son recomendables, porque aprietan muchísimo el área de las caderas y bajan y se ve pequeñita la pierna y las caderas se ven mucho más grandes. ¿Y con una camisa ancha? Con una camisa ancha, pero que te quede justo debajo de las nalguitas. Ah, ok. Sí, por favor, que tape. Porque si no puede llegar a verse vulgar. Exacto. Estás en una rayita muy pequeñita de poderse verse vulgar. Entonces, esa no es la idea. Por el volumen, ¿verdad? Por el volumen. Entonces, los pantalones tipo Bob Cobb, que son de... ¿De qué? Son los pantalones que son un poquito más... No basta de elefantes, sino que son un poquito más anchos. Ajá, un poco más astres, más rectos. Exacto. Un poquito más astres, que son en línea recta, son fantásticos para ese tipo de cuerpo. La barriguita. Ay, la barriguita. ¿Qué hacemos? Tratamos de disimularla y tratamos de esconderla por todas partes, pero lo apretado nunca queda lindo. Lo ajustado en las áreas precisas es precioso. Ajústense en las áreas más pequeñas que tengan, pero si se aprietan, hasta a la más gordita se le va a salir todo. Entonces, lo apretado no es bonito, lo ajustado es precioso. Ok. Cuando tenemos mucho arriba. Ajá. Y poco abajo. Ok. ¿Qué hacemos? Ok. Ese tipo de cuerpo es el tipo triángulo, pero triángulo invertido. Ajá. Que hacemos esto. Muchas de las nadadoras lo tienen. Que hacemos esto. Y tenemos los hombros mucho más anchos. Ajá. ¿Qué hacemos? Lo contrario. Que uno parece un barquillo. Lo contrario. Volumen abajo, no tanto volumen en la parte de arriba. Ajá. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Podrían convenir estampados, vuelos, encajes? En la parte de abajo sí. Te puedes poner estampados, te puedes poner vuelos, te puedes poner las típicas faldas en tipo corte recto, en corte A, te lo puedes colocar. Pero en la parte de arriba tratemos de ser lo más sobre posible para no darle tanto volumen a la parte de arriba para que no sobresalga más. Igual los senos. Tenemos las líneas telefónicas abiertas, 366-0819 y 366-0807. Si usted quiere hacer alguna pregunta a Mariela Vega, aproveche. Mariela, ¿me decías del busto? El busto. ¿Cómo hacemos cuando tenemos poco busto y queremos realzar el busto? Ajá. Y que no se vea que me puse tres sostenes. Exacto. Ok, vuelos, vuelitos, estampados, puedes poner cualquier tipo de estampados, vuelos, las tiras, importantísimas. Las tiras delgaditas, delgaditas, no aportan elegancia, pero las tiras más gruesas te aportan elegancia. Si lo utilizan, las tiras más gruesas. Si tienes mucho gusto, siempre debes utilizar tiras gruesas, no delgadas. Porque las tiras delgadas hacen... Exacto, se ve mucho. Ok, el cuello tortuga, por ejemplo, el cuello aquí, si tienes mucho busto, no es recomendable porque te vas a ver mucho más. Ahora bien, llegamos al paso de que tenemos poco busto. Ajá. Todos los que son vuelos, como te decía, todos los que son estampados, colores, ruchas y demás, todo para darle... Los cortes en B le quedan bonitos a los que no tienen tanto busto, pero las que tienen mucho busto están en la raya de ya verse vulgar. Exacto. ¿Qué me dices de las personas que tienen el busto muy pegadito y se ve aquella raya? ¿Eso se debe ver, no se debe ver? No se debe ver tan profundo porque no se ve muy bonito. O sea, irte tan profundo con un escote... No... O probablemente no es que se vean profundo, sino que se ve esa rayita propiamente por su cuerpo. ¿Es preferible taparla? No abusar de ella. No que se vea tanto o que esté hasta en la parte de abajo. No abusen de que se vea tanto, pero preferiblemente que se mantenga en una área, que se mantenga elegante. Resta elegancia. Resta muchísima elegancia si te lo dejas así. Pasamos al cuerpecito del lindo cuadradito, como dice el señor Fonquet. ¿Qué hago yo con este cuerpecito cuadradito? O sea, llega un momento que, bueno, yo te puedo decir ya, yo adelgacé todo lo que se puede adelgazar, gracias a todos los que a veces me dicen que me paso de flaca. Gracias, eso es un halago para mí. Pero eso no tiene arreglo, porque es que ese es mi tipo de cuerpo, mi forma de cuerpo. O sea, mi cuerpo no es de cintura pequeña. ¿Cómo uno mejora visualmente un cuerpo así? Ok. Para visualizar ese cuerpo y que se vea mucho más bonito, o sea, tienes un cuerpo lindo, por Dios. Los cuerpos tipo rectángulo son cuerpos lindos, pero tienen que acentuar lo que puedan con la cintura. Es decir, debajo de los senos es una área donde está pequeño. Tienes que acentuar el área de los senos. Darle volumen al área de arriba. Las chaquetas son fantásticas para este tipo de cuerpo. Acentuar en la parte de arriba también pantalones que tengan, si tienes las piernas delgadas y te llevas completamente ese cuerpo tipo rectángulo, darle más volumen a tus piernas con colores, con estampados, cosa que le cause más volumen a tus piernas. Y la parte de arriba, para que tu entalla y tu cintura se vea más pequeña, pronunciártela lo más que puedas. Entonces, ahí sí funcionan los leggings. Sí, fantásticamente. Y de colores brillantes y todo. Sí, 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 sí. Si tienes las piernas delgadas, es fantástico los leggings. Si tienes las piernas gruesas, no es muy recomendable utilizar leggings que tengan estampados, porque el estampado se va a ver muchísimo más grande. Ok. Ilka desde Chanis nos llama. Ilka. Ah, porque le febre, perdón. Buenos días, Ilka. Buenos días. Interesante el programa. ¿Verdad que sí? Muy interesante. Deberían de hacerlo más a menudo. Ay, tan bella. Gracias, mi amor. Cuéntanos. Ajá, mire, yo pregunto sobre los pantalones jeans y también el uso de las camisetas en la mujer, porque a veces me parece que se abusa del pantalón ese. Ajá, el uso del jeans en cuanto a la elegancia, quiere decir usted. Ajá. Ah, ok. Y las camisetas, ¿en qué sentido? Y el uso, el uso adecuado para esa ropa. Ah, ok. Ok. Gracias. Gracias a ustedes. Para dar un ejemplo levantado. A ver, ok. Mariela nos pide que se va a levantar, no sé si nos ayuda la grúa, ¿será? ¿Será? Para que se pueda levantar, para darnos un ejemplo, señor Fonquet. Ok, ajá. Ok. ¿Qué sucede con los jeans? O puedes tener un jeans completamente elegante y te ves linda, presentable, casual, hermosa, con un jean bien puesto, o puedes pasar a lo contrario. Ajá. ¿Un jeans elegante es necesariamente de corte recto o puede ser un jeans pegado? Depende del tipo de piernas que tengas o depende del tipo de cuerpo que tengas. Ajá. Si tienes las piernas muy, muy gruesas, preferiblemente el jean bob cup que te estoy conversando, que es... El recto. El recto. Si tienes las piernas muy, muy delgadas, puedes utilizar ese tipo de jeans. Ajá. Depende, tengan mucho cuidado con esa parte porque puedes ir de lo elegante a otro aspecto que no queremos. A lo mamarracho. Yo lo digo por ti. Gracias, mi amor. Ok, vamos a hablar un poquito del jean porque eso es bien importante, aquí lo utilizamos muchísimo. Así que me voy a levantar para que tengan una idea. Ok. Los jeans son de esta forma. Existen los jeans que tienen el corte bajo de esta área que está acá. Muchísimo cuidado con este tipo de corte. Los famosos a la cadera. ¿Qué sucede cuando estemos famosos a la cadera y tenemos mucha nalguita? ¿Qué sucede? Cuando nos sentamos, se nos baja hasta acá. Oh, sí. Y no se ve bonito. Si eso está sucediendo, por favor, no lo hagan más. Eso no es recomendable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese jean me queda pequeño. Ese jean te queda pequeño, no te favorece. Ok. Ok. ¿Qué hacemos con las camisas? Cuando tenemos los gorditos, regularmente nos ponemos ese tipo de pantalones, lo venden mucho aquí en Panamá, los pantalones a la cadera y nos colocamos suéter, pero lo apretamos muchísimo, entonces sobresale todo y peor si es blanco porque más sobresale. Hay que tener supremo cuidado a la hora de utilizar ese tipo de camisas porque cuando las usan tiene que ser con un pantalón que sea alto, de entalle alto, en donde el área del abdomen sea plane, entre tu camisita y tu barriguita está bien puesta, sin tener problemas. Pero los suéteres apretaditos no son muy recomendables cuando hay barriguita. Pero preferiblemente estén cómodas con camisas holgadas, se ven muchísimo más elegantes, unos bonitos tacones, se van a ver preciosas. Ahora, Mariela, ¿qué tan cierto es que ponerse la ropa ancha disimula a los gorditos? ¿Es cierto? Sí, sí, es cierto. La ropa ancha, pero la llevas no tan, tan, tan ancha. Mucho cuidado con ese punto. El punto que me acabas de tocar es bien interesante. Hay un cuerpo que no hemos conversado que es el cuerpo tipo ovalado. Bueno, eso ya es una gordita, ¿verdad? Es un poco la gordita, pero tiene la cinturita. Aquí en Panamá la mayoría, si te fijas, aquí las panameñas, las que están más gorditas, siempre tienen su cinturita. Aquí la panameña siempre está con su cinturita. Aunque estén más gorditas, siempre tiene su cinturita. Sí. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Me parece injusto. Ah, pero ¿qué se hace? Tengo un reclamo que hacer de fábrica. ¿Qué se hace? Tenga mucho cuidado con ese cuerpo. Lo que queremos es que se vea como un cuerpo tipo 8. La cintura. La cintura. Lo que tienen que hacer es ajustar la área de la cintura y las faldas tipo corte A, que se vean un cuerpo tipo 8 y se van a ver preciosas. Los vestidos que tienen el recogido del lado de acá son hermosos. Los unicolor son perfectos para ese tipo de cuerpo. No los corten en bloques. Ah, ok, claro. Eso es importante. Preferiblemente liso. Preferiblemente liso, unicolor, estampado. Si eres más gordita, no utilices estampados grandes. Ajá. No utilices estampados grandes, sino que sean colores unicolores, pero vete por la gama de los oscuros. Pero ¿quién ha dicho que el oscuro solamente es negro? Por ejemplo, todos los colores tienen gamas de oscuros. ¿De oscuros? El rojo vino, el broken, que está súper de moda. Hermoso. Otra de las cosas que es importante, el negro que brilla engorda. Ah, o sea que el negro que brilla no aplica como negro. No. Y que sí, porque todo lo negro adelgaza. Si brilla... No, no. Me llegan las clientes y me dicen, pero no es que Mariela, es que estoy vestida de negro, me veo más delgada y me veo mucho... No, no, mi amor. Sí, pero es negro que simula plástico o negro que simula cuberina. Exacto. El negro que brilla engorda. Entonces tengan mucho cuidado a la hora de comprar pantalones, chaquetas o camisas, que no sea el negro brillante, el negro satinado, porque no van a crear el efecto que quieren. Tengo una última pregunta que me dicen, los cuerpos atléticos, nada por delante, nada por detrás, nada por ningún lado, ¿cómo hago? O un poquito de cada cosa, ¿cómo hago para...? Porque de pronto como atleta me funciona, pero el día que me quiero poner un vestidito súper femenino... Las atletas tienen un cuerpo muy lindo, tienen que lucirlo, sus brazos, sus piernas, sus caderas, todo es muy bonito, porque están bien tonificados. Entonces, sácale provecho a eso. No te digo que lo apretado es bonito, porque no lo es, pero lo ajustado. Ajústate un vestidito, así como el que tienes puesto, por ejemplo, que llegue a esta área donde lo tienes, ajustadito, marca, no te entalla totalmente, pero marca las áreas donde quieres que se luzca. Eso es perfecto para la mujer atlética. Ahora, cuéntame una cosa. El largo de la falda con las patitas flacas, como es mi caso, yo he notado que si yo me pongo una falda debajo de la rodilla, o sea, pareciera que tuviera dos hilos colgados. ¿Cuál es el largo de falda para una pierna muy flaquita y cuál es el largo de falda para una pierna de esas bien gorditas y torneadas que son las más comunes aquí en Panamá? Ok, si la pierna es muy delgada, tiene que estar alrededor de cuatro a seis dedos arriba de la rodilla para que se vea el área del muslo, se vea, y se esté con la pantorrilla, o sea, que se vea lo que estás haciendo tú. Y parezca. Exacto. Las correditas en los zapatos aquí entiendo que son buenísimas para hacer ver más gordita la pierna. No, eso es un grave error. ¿Es un mito? Es un mito. Ok, las mujeres que tienen los tobillos delgados, las mujeres que tienen los tobillos delgados, bueno, te explico. Lo que pasa es que aquí en Panamá siempre se dice que las mujeres que tienen las piernas, los tobillos más gruesos, pueden utilizar la correíta. Y las mujeres que tienen las piernas supremamente delgadas, no lo pueden utilizar. Pero tienes razón, es completamente al revés. Si tienes las piernas delgadas o los tobillos delgados, la cintita te funciona porque te da volumen. Pero si tienes la piel, el tobillo grueso, no lo puedes hacer porque te estás aportando más volumen en esa área. Así que tienen que tener mucho cuidado con eso, porque sé que eso es lo que la mayoría dicen, no, pero es que yo tengo los tobillos muy delgados, no me atrevo a ponerme la cintita del zapato. Se lo pueden poner. Es mejor, yo creo que la cintita del zapato, pero que le quede bien, porque si ese pie nada en esa cintita se va a ver más flaquito el pie. Gracias, Mariela, por estar con nosotros esta mañana. Un placer. Y como siempre, sacarnos de la profunda oscuridad y enseñarnos a vernos mejor. Y como siempre, aceptándonos. Aceptándonos, eso es lo más importante. De ahí parte todo, aceptar lo que vemos en el espejo y amar lo que vemos en el espejo.